¿Para qué sirve una restricción perimetral? ¿Hasta qué punto es válido? ¿Hasta qué punto sirve? Bueno, en este caso es uno de los tantos en los cuales no sirve, porque este hombre violó esa restricción perimetral y se acercó y llegó, y no solamente eso, sino que atacó brutalmente a su expareja. Logró su cometido apuñalarla, pero no pudo matarla y Florencia hoy puede contar el horror que viven miles y miles de mujeres, y de sentirse amenazadas y atacadas por quienes en algún momento fueron sus parejas. Hola Florencia, ¿cómo te va? Hola, hola. Bueno, gracias por compartir este testimonio, que probablemente ayuda a muchas otras mujeres. Yo decía recién, vos hoy podés contarlo, ¿no? Este horror en el que viven miles y miles de mujeres. Contanos qué fue lo que pasó en esta última etapa. En esta última etapa pasó que yo me vine a vivir a Ituzengó, y el viernes él, perdón, estoy nerviosa. Tranquila. El viernes él viene para mi casa, donde yo vivo cerca de mi hermano, a querer buscar unas pertenencias. Ya estábamos discutiendo igual por mensaje. Porque yo aclaro que él no tenía una perimetral rigente. A él se le había acabado la perimetral el mes pasado. Por eso fue que yo me vine para acá. Porque a mí no me dieron bola. ¿Y no la renovaron? No, no, porque yo decidí venirme para acá porque, ¿para qué iba a seguir denunciando si no me daban? No me daban ningún tipo de ayuda. Y entonces cuando él viene a mi casa, a la una y media más o menos, estuvo tres horas llorando en la vereda. Con mi hermano, y yo le decía, por favor, no le creas, no le creas porque yo sé lo que es. A él no le importa llorar y nada, porque cuando entra él siempre hace algo. Yo llamé tres veces a la policía para que venga. Esa tarde. No apareció nunca, tres veces llamé. Sí, a 911 yo llamé tres veces, pero no apareció. Entonces a mi hermano le ganó por cansancio y los mismos vecinos decían, déjalo pasar, mirá cómo está pobre. Y mi hermano lo mismo. Flor, ¿no te da pena que esté así? No, porque yo sé lo que era. Claro. Cuando entra, que mi hermano dice, quédate tranquila, que no te va a pasar nada, yo estoy presente. Que se lleve sus cosas y que termine todo esto. Bueno, yo lo dejo entrar. Él preparó sus cosas, me dijo, pedime un Uber, que me voy, tranquila. Entonces, en ese momento, a mi hermano se le escapan los perros de arriba y él va a meter los perros adentro. Y ahí es cuando él se aprovecha esa situación y me cierra la puerta con llave. Se cierra la puerta con llave y se guarda la llave y me lleva para el baño. Me lleva para el baño y ahí me tira al piso, me ausfixia, me mete la mano en la boca. Porque no puedo yo, porque la mano me quedó inmóvil. Y me tiene ahí, ahí me estaba matando, él estaba con mi hijo UPA, hijo en sí, en común. ¿Es un hijo en común que tiene? De los dos. ¿De qué edad? ¿Cuánto tiempo tiene? Sí, 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 sí. Un año y dos meses tiene. ¿Con el hijo UPA? Y ahí entonces, como mi hermano vuelve, me tenía en el piso a mí asfixiándome. Como mi hermano vuelve, porque fue un segundo que mi hermano fue así de los perros, y cuando mi hermano vuelve a darle la ventana y escuchó al nene llorar, no nos vio a nosotros, y quiso entrar y estaba la puerta trabada, y no era la situación con la que mi hermano se había ido. Él me dice, asusta, y me dice, cállate la boca, cállate la boca, porque los mato a los dos, si vos hablás. Así que levantate tranquila, fíjate por dónde está el Uber, que yo me voy, me dice. Bueno, yo me levanto como puedo, me seco las lágrimas, entonces yo veo que él se queda en el baño. No me sigue, como para venir a ver el Uber. Y mi hermano me pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Todo esto mi hermano está afuera, en la ventana, del lado de afuera. Me tiene encerrada, le digo, y sacó la llave. Cuando él me sigue y me llama del baño, yo me voy a acercar a ver qué quiere. Le digo, dale, Rodrigo, por favor, andate, le digo. Dale, no hagas esto más largo. No, yo vi que tenía una cuchilla entre piernas. Entonces yo tengo un dispenser de agua caliente y para ganar tiempo, para que mi hermano tire la puerta abajo, porque él no se dignó a abrir, le tiro agua caliente y ahí suelta la cuchilla. Cuando él suelta la cuchilla, me da tiempo a mí, a que mi hermano empiece a patear la puerta y él dice, ay, me quemaste, me quemaste, y se va para el cajón de los cubiertos, saca un cuchillo y automáticamente yo atiné a tirarme en el piso y a cubrir a mi hijo. Lo único que me quedaba a hacer, porque, ¿qué iba a hacer? Y él empezó a apuñalarme, así. Y fueron tres segundos igual, pero porque mi hermano entró y mi hermano también recibió dos apuñaladas. Cuando me lo sacó de encima, y él le dijo, ahora te mato a vos también, le dijo. A mi hermano recibió una apuñalada en la panza y otra en el brazo. Florencia y el bebé... Y yo, en ese momento, sí, el bebé, gracias a Dios, y a mi hermano, que estaba ahí, no le hizo nada, no lo tocó, porque yo, como te dije, yo me tiré en el piso y me lo puse abajo de mi espalda, no sé cómo hice, pero no le dio ninguna, no le dio ninguna, porque yo tengo nueve puñaladas en el cuerpo. Y tengo una del lado donde yo cubrí a mi bebé, como verán. A mi bebé lo tenía de este lado. Y yo acá... ¿Me bajás, tía? Porque yo no puedo mover mi brazo. Yo acá tengo una apuñalada. Entonces, mi bebé se salvó de milagro, porque si le daba a él tan chiquito, un bebé lo mata. Lo mata. Él quería matarnos a los dos. Ahora, Florencia, a mí hay algo que me parece realmente increíble, ¿no? Digo, está bien, lo de la perimetral, ya se había vencido, vos te habías mudado, habías buscado tu propia salvación, porque evidentemente desconfiabas de lo que pudiera hacer la justicia con vos. Pero llamaste a la policía. Sí. En esas tres... ¿Cuánto tiempo pasó? Claro. Desde que llamaste a la policía hasta que él te atacó. Y él vino a las... Y él vino a las una y media, no sé si cerca de dos de la tarde, y cuando pasó esto eran las cinco. ¿Y nunca apareció la policía? Ajá. No. Pero... No, nunca apareció. ¿Puede ser que no hayan ubicado el lugar? Digo, estoy pensando... Tres veces llamé a 9... ¿Tres veces llamaste? Yo llamé tres veces. Yo llamé tres veces al 911. Y la última vez... ¿Y cuándo va a venir? Señora... Me pidieron otra vez la dirección, todo. Y me dijeron, ya el patrullero, estamos mandando un patrullero. ¿Y qué te dijeron cuando... Vino la policía, sí, cuando... Después que te apuñalaron, ¿qué te dijo la policía? ¿Por qué no había ido antes? No, no, no me dijeron por qué. No me dijeron porque él se lleva mi teléfono. Él se llevó mi teléfono cuando se fue. Entonces, yo, cuando mi hermano me lo saca de encima, yo... A todo esto tampoco vino la policía. Yo me... Me voy para afuera porque yo pensé que le había pegado a mi bebé. O sea, yo sabía que me había pegado a mí. Pero yo pensé que le había pegado a mi bebé. Entonces sale una vecina, la vecina me ve. Paro un auto en el medio de la calle, yo miro a mi hijo que no tenía nada. Le digo, por favor, a la vecina no la conocía porque yo me mudé hace poquito. Por favor, le digo, cuidame a mi bebé. Me dice, sí, vos quédate tranquila, andate al hospital, que te mató, me dijo. Me subí al auto y me fui. Y adentro quedó mi hermano con él. Y no sé, yo no sé cómo él se dio la fuga, la verdad no sé. Porque él hasta me robó mis pertenencias, se llevó mi teléfono. No sé cómo hizo para irse. ¿Sabés dónde vive el Florencia? Y la policía llegó después igual. Creo que llegó a la media hora. ¿Vos sabés dónde vive él? Sí. Qué bueno. Hicieron un allanamiento en la casa. Sí, hicieron un allanamiento en la casa de los padres. Y los padres el fin de semana se mudaron. No viven más ahí. No están más. O sea, no se sabe cuál es el paradero de tu atacante, del papá de tu hijo. No. No, no saben el paradero ni nada. Nada, nada, nada. Y la familia me... ¿Vos denunciaste? A través de que yo empecé. Me imagino. Yo, está la denuncia. Él tiene pedido de captura. A él lo están buscando. Pero no, no, no pueden encontrar porque la familia también se fue. La familia también se me mudó de la casa. ¿Tiene algún resguardo a vos? Porque digo, la verdad que es un peligro que este hombre esté libre, escondiéndose en algún lugar, ya demostrado lo que es. Y si fue una vez a atacarte, probablemente vaya a otras, lamentablemente. Sí. Porque lo que quiere es lastimarte. No, yo no tengo nada. O sea, no te dieron ningún tipo de protección tampoco a vos. No, a mí ayer me dieron el alta del hospital y la primera noche en la casa donde estoy, los perros ladraban y nosotros estábamos todos en la ventana. Porque él puede venir o la familia misma a tomar represaria porque dicen que yo me hago la víctima. Cuando yo empecé a hacer público todo esto para que se sepa, me empezaron a escribir la familia a él diciéndome que por qué hago todo este circo. Que por qué me hago la víctima. Que yo tengo que pensar de que si a él le pasa algo, mi hijo me va a odiar toda la vida. ¿Le pasa a qué? La familia me dice. Como que la justicia determine que es responsable. Que lo maten. Dice, ¿qué querés? Y no me la preso. Claro, sí. Claro, bueno, ellos no quieren. Porque dicen, ¿por qué sos así? ¿Qué ganás? Me dicen, ¿qué ganás haciendo esto? me ponen. ¿Qué ganás haciendo todo este circo? ¿Por qué te haces la víctima? ¿Qué gano? ¿Cómo que gano? O sea, quiero que pague lo que hizo. No se lo tenés que explicar, pero queda claro que es lo que vos ganás. Claro, no, pero sí, claro. Florencia, vos llegaste a la denuncia, llegó la justicia a otorgarte una perimetral, porque es una historia que evidentemente viene desde hace tiempo. ¿Cuánto hace que vos sos víctima de este violento? En marzo fue cuando lo denuncié y le hice la perimetral, en marzo. Marzo. Y él me atacó con la perimetral hecha, él me atacó con la perimetral hecha. Y sí, y yo fui al juzgado, fui marcada, porque ahí sí me marcó, tampoco hicieron nada. A él nunca lo citaron, nunca hicieron nada. ¿Y él a qué se dedica? ¿Tiene trabajo? Porque también está bueno, cuando la justicia no hace las cosas que por ahí quienes lo rodean, de alguna manera, podamos entre todos segregar a los violentos. ¿Él tiene trabajo? ¿Tiene amigos? Sí, amigos, no sé si debe tener en este momento, porque hasta la familia se mudó de la casa. Pero él trabaja, y la familia, todos trabajan en el mercado 3 de febrero. Todos trabajan ahí. Y a mí nunca nadie se comunicó conmigo, ni siquiera para preguntarme cómo estaba el bebé, que él es parte de su familia, nada. A ellos lo único que les importa es que a él no lo metan preso. ¿Cómo se llama él? Y que la mala soy yo. Rodrigo, Rodrigo Augusto. Y sobre el bebé, ¿él también tenía la perimetral? ¿Él puede tener contacto con su hijo, teniendo en cuenta este nivel de violencia? Yo cuando le hice la perimetral, se la hice conmigo y a mi bebé. Pero como yo te repito, a él se le había vencido en julio la perimetral. Fue ahí que nosotros empezamos a hablar, porque yo me tenía que mudar para acá. Yo no me quería quedar allá. Porque ¿para qué me iba a seguir quedando si es nada? Y me vine para acá. Pero ese también, no sé, la verdad. Yo lo que quiero es que lo encuentren o que se entregue, porque él tiene que pagar lo que hizo. Vos hablaste de marzo, Florencia. Porque gracias a mi hermano... Gracias a tu hermano no te mató, a vos o al bebé. Hablaste de marzo, ¿la violencia empezó en ese momento o empezó aún antes de que fueran papás? No, porque fue así. Cuando yo vivía acá, y tú sabes, cuando yo lo conozco a él, yo me lo traigo a vivir acá, porque yo vivía acá en Tuzengó y él vivía allá en Ciudadela. Entonces, bueno, se vino a vivir conmigo y él era acá como, acá tengo toda mi familia. Él era un pan de Dios, todos me decían. Qué buen chico que encontraste, qué sé yo. Pero cuando yo tengo una discusión con mi mamá, discutimos, porque mi mamá veía cosas raras en él, que no le gustaban y yo siempre lo defendía porque él no me demostraba que era mala persona. Entonces, nos vamos para Ciudadela, nos vamos a la casa de la madre. Nos quedamos un tiempo ahí. Y ahí en la casa de la madre, esto fue todo a final del año pasado, ahí en la casa de la madre, él ya empezó a mostrar su verdadero yo, teniendo algunos así como conflictos de violencia. Y ahí es cuando el padrastro de él me dijo, ¿no te contaron a vos? Porque él tiene otro hijo más grande, tiene un hijo de cuatro años. ¿Y no te contaron qué? Me dice, ¿no te contaron a vos que yo un día llegué, un año nuevo, y sale la chica, la mamá del nene, toda ensangrentada? Cuando le pregunté qué te pasó, ¿él le abrió la cabeza contra la pared? Claro. O sea, la familia me ocultó, como, fíjate, o mismo a él. Él ya venía con estas cosas, pero yo eso no lo sabía. Es un violento, claramente, digamos, y estas cosas se repiten, ¿no? Claramente se repiten, esto es... Claro. Bueno, y ahí es cuando empezó más... Y ahí empezó la peor parte, el calvario para vos, en ese momento. Claro, porque yo estaba allá, estaba sola. El problema, el problema es que, vos lo entendés, vos lo estás contando. Digo, nosotros, viene una historia de una pareja anterior a la que él le abrió la cabeza. Vos te diste cuenta, vos te denunciaste porque te golpeó, hubo perimetral, violó la perimetral, te mudaste, fue a tu casa, te encerró, te apuñaló. Es decir, es una historia que se repite y termina mal. Digo, yo te lo cuento a vos, no para que vos te asustes, sino para que la justicia haga algo con este hombre. Y que la familia, y que la familia de él, en todo caso, también haga algo. Por el hijo de ambos, y por él, por su bien. Claro, eso es lo que yo quiero que entiendan. Hay muchas vidas en juego. Claro, eso es lo que yo quiero que entiendan. Claro, eso es lo que ellos no entienden. Ellos me dicen, me escribieron, y me escriben por Facebook, hacen Facebook trucho y después borran la cuenta. Me dicen, vos tenés que dejar todo en manos de Dios. Ajá, mirá. De la justicia, no. Todo porque ellos lo cubren. Pero ellos no se dan cuenta que nos hubiesen matado a los dos. Y yo sé que él, acá más adelante, si no lo encuentran, él va a volver por nosotros. Porque él a mí me lo dijo. Que no iba a dejar que mi hijo tenga otro padre, ni yo a otro, o sea, y que mi hijo tenga otro padre, entonces preferiría habernos muertos a los dos. Dios mío. ¿Cuántas veces te apuñe a la Florencia? Nueve. Nueve veces. Nueve veces. Sí, tres en el brazo, pulmones, cintura, todas acá, todas estas partes. Sí, pasa que no quiero... ¿Y tu hermano cómo está? Todo, todo, todo. Yo muestro porque para que vean, que vean lo que me hizo, que no es circo lo que yo hago, o me hago la víctima, como me dijeron. ¿Y tu hermano cómo está, que había recibido las puñaladas? Y mi hermano está bien. No, mi hermano, mi hermano está bien, fueron heridas superficiales, él no corrió peligro de vida en ningún momento, pero está bien. ¿En qué juzgado hiciste la denuncia? ¿Dónde está radicada? A ver, a ver, ahí, a ver, ¿me buscas un papel? Sí, sí, están los papeles. Sí, lo tenés a mano. Ahí te muestro el nombre, sí, de la carátula que le pusieron, sí, acá está. Mientras tanto anda contándonos, Florencia, vos estás viviendo con tu familia, ¿hay alguien durmiendo con vos en estos días desde que saliste del hospital? ¿Estás con alguien, tu hermano, con alguien más? Sí, yo estoy acompañada de mi familia, estoy. Solamente acompañada de... Sí, no, no está. A él le pusieron intento de homicidio agravado, doble, mi hermano y yo. La fiscalía de Morón, me parece. Te preguntaba para hacer un llamado, ¿no? A la fiscalía de Morón, a quien tiene tu caso y el de tantas otras mujeres que pasan por lo mismo. Yo creo que acá está claro que fue a buscarte para matarte, que no lo logró y que ya te avisó que te va a ir a matar. Para ver qué espera, qué espera el fiscal, la jueza, digamos, qué esperan quienes pueden hacer algo para evitarlo. Si van a hacer algo, ¿no? Para llamar la atención y que alguien haga algo para evitarlo. Claro, porque este hombre hoy está prófugo y la verdad que es un peligro. Y yo estoy sola, ni siquiera nada, ni la policía pasa a vigilar, a ver si está todo bien. Él puede venir en cualquier momento, como Pancho, por su casa. Y más ahora que se está viralizando el caso, ese es también mi miedo. En vez de sentirme más fuerte, cada vez tengo más miedo. Esperemos que quienes tienen que cuidarte lo hagan, Florencia, realmente. Lo hagan, sí. Lamentablemente esto es algo que le pasa a muchas mujeres cuando se habla de un plan para terminar con el femicidio, para bajar los índices. Bueno, lo primero que hay que hacer es trabajar sobre una justicia con una perspectiva de género, pero también con la asistencia directa, rápida, para las víctimas. Porque quedan a la buena voluntad del violento. Nada más. Tremendo. Claro, claro, sí. Ojalá reaccionen. Bueno, esta vez, antes de que sea demasiado tarde, tengamos que contar un caso más de que la justicia durmió a la siesta. Ojalá no sea el tuyo. Y sí. Florencia, gracias. Eso es lo que no quiero, que sea el mío. Muchas gracias a ustedes. Te mandamos un beso grande. Gracias.